que es cliente, hasta el momento de Kuthayer, viene el lanzamiento, conecta la banda contraria, es corto el batazo, allá en terreno de faula, está buscando y se está quedando con la pelota, de forma espectacular, trae Kavach, para que tengamos entonces Juan Santana, el segundo out. Sí, buena jugada la defensiva por parte del patrullero izquierdo de los tomateros, Kavach, hace el esfuerzo, se barre, llega barrido, para colocarse bajo la pelota y capturar de esta manera, sensacional, con el segundo tercio ya de la parte baja del quinto episodio. Estamos hablando de un fildeo efectivo y elegante, el que realiza Trey Kavach, para quedarse con la pelota.